Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo novedades de cosmética, chollazos y compritas de vintage que siempre os gusta chorretear y verlas, cositas que he comprado yo con mi dinerito en Shein para irnos de vacaciones, y una nueva marca de ropa que he conocido y que también quiero compartir con vosotras, primeras impresiones, unboxing y abriendo pues eso, las prendas aquí juntas con vosotras, y nada, os voy a enseñar un poquito de todo para las vacaciones, para ya de cara a otoño, para todo, para todo, belleza, cuidado, todo, vacaciones, todo, un poquito de todo, así que si no te quieres perder este haul un poco random, que la mayoría de las cosas he comprado yo, que no es colaboración, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que os quiero decir es que llevo, porque siempre, siempre, luego me encuentro mil mensajes privados, ¿de qué labial llevo? Pues llevo el 01 de los mates de la gama de Essence, es uno de mis favoritos, porque es que queda bien tanto en invierno como en verano, es el tono eso, el 01, no sé si se aprecia, pero el 01. El tono que llevo en los labios. Segunda cosa que quiero comentaros, y es que como sabéis yo soy embajadora de la marca de Yepoda, y trabajo con ellos desde hace ya más de dos años, consumo sus productos, y bueno, me mandan siempre las novedades, las cosas que sacan últimas, y llevo ya un mes probando los nuevos parches que se llaman de The Puff Edge Espresso, ahí lo podéis ver, ese es el nombre que tiene, lo he vuelto a meter en su caja para que veáis cómo llega, y estoy encantada con ellos, son estos parches de aquí, trae muchísimo, o sea, tú con esto tienes, para media vida tienes tú con esto, ¿vale? Viene así el tarrito en verde, es bastante grande, y trae muchísimo, es que no quiero que se vuelque el líquidito, trae muchísimo, muchísimo, muchísimo parches, muchos, no sé qué cantidad exactamente, pero es que está lleno el tarro hasta arriba, ¿vale? Bueno, chicas, no sé si a vosotras os pasa, pero yo, y más en verano, me despierto por la mañana con la cara hinchada, y como con bolsas, yo no tengo bolsas, pero por la mañana tienes como el ojo hinchado, pues esta es la solución, esto lo han creado exactamente para eso, para tener una cara perfecta por las mañanas, tú cuando te levantas con tu cara hincha, con tu ojera hinchadilla, la cara hincha, pues de, de, o de dormir poco, o de dormir en exceso, también en verano, también retiene el líquido, y hace que nos levantemos más con la cara hinchadita, pues esta es la solución, te lo ponen los parches durante 15 minutos, y reduce las ojeras y el hinchazón, si las metes en el frigorífico, pues hace más efecto todavía fresquita, 15 minutos te las tienes que dejar puestas, y luego ya te haces tu rutina normal, yo después de los parches, siempre me suelo poner, pues, mi, mi contorno de ojos, también de la marca de Yeboda, que combina muy bien las dos, las dos cosas, me parece que combina perfectamente, y eso, para que notes el efecto, te lo tienes que echar 3 veces por semana, o sea, te lo tienes que poner 3 veces por lo menos en semana, si te lo quieres poner de diario, también fenomenal, pero, pues, para que tú notes los efectos, mínimo 3 veces, 3 días a la semana, te lo pone y te quita la cara de cansada, el hinchazón, y la cara de cansada de por la mañana, te la quita al momento, y bueno, como ya habéis podido ver, pues, por la mañana te haces tu rutina, luego te echas tu crema, yo junto con el de Miss Half, que me refresca mucho en verano, la crema del sol, que no me puede faltar, y los parches, el contorno de ojos, es la rutina que estoy siguiendo ahora, en verano sobre todo, pues, cuando te levantas con la cara más hinchaz, que trasnochamos más, que nos vamos a las fiestas de aquí, que las fiestas de allá, que venimos de la playa súper cansado y súper tarde, pues, los tengo en la nevera, que de hecho, me quiero comprar una neverita pequeña, para tenerla aquí arriba, porque la guardo en la nevera de la cocina, pero quiero comprar una nevera para los cosméticos, porque todo esto viene genial, ahora en verano, en invierno también, pero en verano, pues, tenerlo refrigerado, como que, que hace más efecto, o yo lo noto más el efecto, más fresquito, no sé. Tengo notición que es que me han dado código de descuento del 40%, Elena, con H, Elena, 40, 40% de descuento en toda la web, sin mínimo de compra, si no queréis, pues, podéis probar las mini tallas de la rutina coreana, podéis probar los parches, los parches yo os digo que son una fantasía, y es la última novedad que han sacado ahora en este verano. Voy a dejar en la cajita de información el enlace a la página de Yepoda, y exactamente a los parches revitalizantes, buena cara, efecto buena cara, y eso, que te quita la cara de cansada al instante, sobre todo las que sois mami, las que dormís poco, o ya sea por ser mami o por trasnoche ahora en verano. Pero que esto te da la vida, como yo digo. Bueno, chicas, después de esto, os voy a enseñar la nueva... Esto va a ser un unboxing, porque es que no lo he abierto, ¿vale? La ropa que contactaron conmigo, y se llama Olivia Mark, la vamos a probar juntas, no he tocado... Os prometo que no he abierto la bolsa, no he tocado nada, porque quería abrir todo y probarlo con vosotras. Creo que he pedido cosas, pedí cosas para las vacaciones, y es que nos vamos ya dentro de unos días, nos vamos de vacaciones a la costa, a la playa. Y me pedí, creo, cosas muy veraniegas y de playa. Bueno, lo que más me llamó la atención es que llegó súper rápido, y que miras cómo venía el paquete. Evidentemente venía con su bolsa de paquetería y tal, pero al abrirlo te lo encuentras así, que esto viene fenomenal, para luego guardar la bolsita, para echar los bikinis, para echar un fin de semana, para organizar la maleta, que desde luego me lo voy a llevar en la maleta. La bolsa es de tela, ahí viene la marca, y trae su cremallerita. La abrimos, y ya ahora sí, pues salen las bolsas, como cuando tú compras en cualquier tienda vía online, que te viene todo como muy bien empaquetadito. Bueno, tiene muy buena pinta, ya ni me acuerdo, si os digo la verdad, no me acuerdo de lo que pedí, pero quería, por eso, ver la calidad, y ver mi reacción de primeras con vosotras, y no me había abierto nada, 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 os lo prometo. Bueno, trae así la etiquetita, de la marca de la tienda, y lo primero que me sale es un conjunto de top y pantalón. Todo me lo vais a estar viendo por pantalla, me lo voy a probar. ¿Qué pedí la talla? ¿Qué talla pedí yo de esto? Aquí está la etiqueta. Bueno, los colores súper veraniegos. La talla L, y no me he equivocado, porque de pecho, mirad qué colores más bonitos, o sea, me parece súper veraniego. Este creo que se va a venir la maleta. La calidad muy buena, es como de telita de estándar, pero finita. Pero con caída, no sé explicarlo. El pantalón es este, es largo, largo, recto, y trae sus cordoncitos, cinturilla de goma, bolsillos, que eso para mí es muy importante, y en el culete trae el efecto de bolsillo, y también trae el efecto de, como si fuese la línea del planchado del pantalón, pero va como cosido. Es fresquito, de estilo chándal, pero creo que tiene que quedar puesto espectacular. Me lo estaréis viendo por pantalla, pero creo que este se va a venir conmigo de vacaciones. ¿Qué colores más espectaculares? Yo sé que pedí mucho, me acordaba que había pedido mucho colorío, mucho, pues eso, que llama al sol, a las vacaciones y a la playa. Esto, en cambio, me pidió la talla M, color naranja. Yo he pedido la talla según las tablas de tallaje, cada prenda, miro mi tabla de tallaje, y lo pido por la tabla de tallaje. Ahí, pues lo mismo, talla M, y esto es un conjunto también de dos piezas, pero esto... Ah, vale, sí. Este es el top, también este, la fluidita, pero de esta que viene como ya arrugadita, que no necesita mucha plancha, aquí porque viene muy embalado y muy cerrado, pero yo creo que si lo deja así un poco en la percha, o recién lavado, no necesita plancha ninguna. Pues bueno, mangas y farolillos corta, pero un poquito más larga de lo normal. Trae el detalle del escote con el circulito, el naranja es un color que se lleva muchísimo este verano, y el pantalón, mirad qué monería, por favor. El pantalón es precioso. Esa es la cinturilla con los dos botones dorados, detrás tiene sus pinzas y su cremallera invisible, la parte de adelante tiene estos fuellas, que hace que la pierna, el pantalón es bastante ancho y fluido, o sea, me parece espectacular, me parece precioso el conjunto. Me lo estaréis viendo por pantalla también, pero qué cosa más bonita, qué cosa más bonita. Y es tela, ya os digo, fresquita y que no necesita mucha plancha, que en verano se agradece. Es algo que yo ya voy buscando, planchar poquito en verano. De hecho me he comprado, la compré las trenes ayer, una plancha de viaje, de estas que van a enchufar, vertical, creo que se llaman. Buena, buenecita, porque yo recibo muchísima ropa por mi trabajo y no el planchero y la plancha, yo tengo un centro de planchado buenísimo, pero es más fácil con la vaporeta esta de, pues, colgar las prendas en las perchas y en el burro, pasarle corriendo eso para quitarle las arrugas gordas. Esto ya os digo que es que no lo había querido abrir porque quería ver mi reacción en directo con vosotros. Bueno, la página web es www.oliviamark.com Os invito a que le echéis un vistazo porque la calidad me está gustando mucho y los diseños no es versus lo que pedí, versus lo que recibí. Es exactamente fiel a la foto. Y el tejido muy bueno. Esto es un top en blanco, cross top, que también me lo veréis ahora puesto. Y esto también es talla L. El pantalón, veremos a ver, porque lo veo anchillo. Pero bueno, a lo mejor rollo oversize queda bonito. Mira, tengo el pelillo que me lo escondo aquí detrás. Los baby hair estos nuevos que no me dejan vivir. Y por más que me lo escondo, como tengo el ventilador de techo, pues como que sale, me da el vientecillo y sale el pelo. El pelo fuera. El pantalón creo que más está grande. Creo que más está grande. Pero el tejido también es muy bonito. Muy bueno. Estoy hablando por hablar porque al menos me lo pongo y me queda bien. Trae el detalle de los botoncitos todos forrados y tiene bolsillo. Anchito, sueltecito. El tejido es muy, muy agradable y muy fresquito. Ya me lo veréis puesto, pero así a simple vista le doy un 10 a todo lo que he ido sacando. Y para terminar con esta nueva marca de ropa, con esta nueva tienda, creo que me habrán dado código de descuento que lo estaré poniendo por pantalla o la oferta que me hayan querido dar ellos, pues lo pondré por pantalla. Y esto también es un vestido de red dorada que se está llevando este año muchísimo, talla M, para encima de los vaqueros o si eres más riesgada para un... con un short, con un... lo que sea. Y es tela de red, pero totalmente de red, de rejilla. En dorado. Ahí lo podéis ver, es como un tono champán. La rejilla es bastante grande, bastante gruesa. y lleva dos aperturas en las piernas. Esto ya os digo, es para encima de un bañador o con una combinación en tono crema debajo, también puede quedar bonito y te lo pones para una noche de playa, para una noche de paseo marítimo, con un... ya os digo, con una combinación, con un vestido en tono nude debajo y te puede servir perfectamente una sandalia arregladita, pues de salir de arreglar. O sea, esto es como tú te lo quieras combinar o te lo quieras poner. Me parece también espectáculo. El tejido es súper chulo. No es el típico tejido, es tejido como red plastificada. No es el típico tejido de... de punto. No. Es como... Ahí no sé si se aprecia, pero es como... El tejido es como plastificado. Que yo creo que para la playa esto que te lo mojas y tal, porque es que esto yo creo que ni se moja. Es como plástico. O sea, tú lo puedes... Es suavito, pero la tela es como plastificada. Bueno, le doy un día a esta marca. Mucho mejor de lo que me esperaba. La verdad me ha sorprendido para bien. Le doy de media a todo lo que me han mandado un 8 tirando arriba. Así que la calidad buena, el tejido bueno, el diseño bueno. Ya no sé si me habré equivocado más o menos en las tallas. Me lo habréis visto por pantalla. Pero os voy a dejar también los links y el link a la tienda y a las prendas que yo he pedido en la cajita de información. Todos los referentes si me han dado código de descuento, algún descuentillo o algo, lo voy a dejar todo en la cajita de información. Y ahora voy a pasar a enseñaros... Bueno, tengo un montón de cosas de Shein que he comprado yo con mi dinero, pero que la he comprado pensando en las vacaciones que os las quiero enseñar. Y os voy a enseñar también dos compritas, dos cositas que he cogido de vintage, que os gusta mucho cuando enseño mis chollitos o mis compritas de vintage. En esta ocasión me he cogido esta chaqueta de Zara que es una chaqueta Oversight súper rápida a la chica. Esto creo que me costó ocho euros y la quería para el otoño porque mirad qué chaqueta más divina. O sea, lleva el puño ahí. Estaba nueva, sin etiqueta, nueva. Y creo que se la había puesto la chica ponía una vez y la verdad es que venía nueva, oliendo súper bien como a tienda. Nueva, nueva. Por abajo es de silachadita. Trae estos bolsillos grandes y es como estilo Oversight. Lo quiero para el otoño. Una básica blanca que todavía te pone estirante. Tus vaqueritos, tu cinturón en camel y la chaqueta ya por encima para quitarte el fresquillo del otoño. Y creo que puede quedar súper bonita. No tenía nada en mi armario así de este estilo Oversight con las florecitas. Además, las flores son bordadas en tono... Me pareció muy otoñal. Muy bonita de cara al otoño. Y por ocho euros... Es que diez creo que nos llegó a diez euros. O ocho, nueve euros que me costó genial y fenomenal. Y otra cosa que me costó también súper, súper económica fue este mono que le tenía muchas ganas. Lo vendían varias vendedoras. O sea, yo metí el mono de Zara también y me salieron muchas vendedoras que lo estaban vendiendo. Ahí talla M de Zara. Y este también creo pues me fui al que estaba más económico. No sé si seis, siete euros me costó. Trae los botoncitos en dorado. Trae aquí su cinta para rizártelo. Me gusta mucho porque esto queda justo en el pecho y queda como volado. Así, anchito. Y luego es de raya celeste y blanco que es muy, muy, muy veraniego. Que este también creo que se va a venir en la maleta de las vacaciones. Tiene bolsillito. Es como de lino. Y es recto. Resto con cualquier sandalia en dorado. Con cualquier... Pues eso, con cualquier calzado. Creo que queda monísimo. Y es muy, muy veraniego. Muy fresquito. También venía nuevo. Completamente nuevo. Ya está lavado. Está planchado. Está de todo. Y ahora os voy a enseñar lo que me he pedido de Enchain. Del último juego que hicieron de esos de los 100 euros o los 200 euros. Yo no sé. Pero me ganó. Ay, mira. Me queda otra cosa de vintage que lo acabo de ver. Que esto también es de Zara y es un chollazo. Este me costó lo más caro que compré. 16 euros. Pero estaba nuevo con etiqueta. Este vestido de aquí. Bueno, ahí lo podéis ver. Talla M de Zara también. Talla M y valía 23 euros. Lo compré por 16. Se me quedó en 16 la talla M. Me ha quedado perfecto. Queda espectacular. Es para ahora que están morenitas. En verano tiene la parte del pecho todo en tela. O sea, lo que es tela de camisa con su volantito que me parece precioso. Y luego toda la parte del cuerpo es tela de canalés. Que se ajusta muy bien y queda espectacular. Queda espectacular. El pecho como en camisa, el lino y todo el cuerpo en este tejido. Este también se viene a la maleta a mis vacaciones. La espalda es toda de tiras. De tiritas cruzando toda la espalda. Este no te lo puedes poner sujetador. Te ponen las cazoletas que te sueles poner. Yo ahora mismo llevo un sujetador de estos invisibles que solo es la parte de aquí y lo mismo te tienes que poner con este. O las tiras estas que se pegan o cualquier cosa de esas. Pero como lleva el pecho muy bien forrado con doble tejido y tejido de camisa pues como que no no te importa porque cubre muy bien la zona del pecho. No es como la otra tela que es más sueltecita. La tela del pecho queda muy bien armada. El vestido es espectacular. Queda precioso. Es un largo midi. Queda preciosísimo y por 16 euros no me lo pensé y se lo compré a las chicas. Y esas han sido mis tres compras de Vinter. Y ahora ya sí nos vamos a meter con con Shane. Antes de Shane os enseño este mono que me lo he comprado en Granella que es una tienda tiene tienda física aquí en Granada pero creo que está en Ignacio y a mí me pilla lejos y yo a la tienda física nunca he ido pero le he hecho ya varias compras vía en su página web vamos en la página web Granella. Este no creo que ya le he quitado la etiqueta. Sí, le he cortado la etiqueta pero no me lo he estrenado. Y es el típico mono que tienes que echar sí o sí en la maleta porque creo que en su web se llama Mono Ana y lo tienen en muchísimos colores y es tirante fresquito, fresquito, fresquito en tono crema estuve dudando si negro o crema pero digo mira crema para el verano el color más fresquito que te lo puedes poner durante el día durante la noche porque yo negro durante el día no suelo ponerme en verano la realidad. Es largo, largo, largo es de estos fluidos esto es una pierna es como si fuese un vestido pero es un mono y es como si no llevara nada esto es como si no llevara nada como si fuese desnuda pues igual porque va tan fresquita tan ancho y tan que no se arruga y que lo echa en la maleta y que si le pones que además me compré unos collares preciosos no lo he enseñado aquí porque los tengo ya guardados y colocados pero me compré tres collares preciosos uno en crema con unas conchas y unas cosas para este mono que le va a espectacular para ahora para verano y esto es un básico de eso creo que me costó 19 euros creo que vale 19 con algo en la web esto hace así que lo sacas que te lo pones que de día con unas chanclillas planas vas bien y de noche con unas cuñas y le metes complementos más arreglados y también vas de escándalo así que esto me lo cogí en esa tienda o en esa web local ahora ya si me meto con Shane Shane tengo dos códigos de descuento Elena García 15 con H todos juntos y en minúsculas o Bombonazo 15 de los dos canales tengo los dos códigos pero este vídeo no es en colaboración con ellos que esto lo he comprado yo con mi dinero que me gané en el juego o sea no he pagado nada porque me lo gané en el juego creo que me gané ciento y pico doscientos euros y hice varios pedidos y uno de ellos es este cogí este pantalón que era económico económico muy económico súper súper económico no sé si seis euros es una falda pantalón que lleva ese lazo ahí animal print que me gusta tanto ahora para verano como de cara al otoño con unas medias y botines me encanta con un jersey finito negro y con tirantes negros ahora también queda espectacular tela también que no se arruga prácticamente nada lleva sus pincitas horma precioso porque esto queda muy alto de cintura te hace cinturita y luego te hace vuelo en la cadera queda preciosa o sea cogerola cogerola porque queda preciosa y era súper barata la tela muy buena también tengo que decir que del pedido que hice tuve que descambiar dos o tres cosas porque cogí vestidos baratitos y algunos tenían muy mala tela muy mala calidad de esto de que te lo pones y sabes que vas a sudar y lo he devuelto pero esta me la he quedado porque es que queda espectacular esto de de Shane y me he cogido muchas camisolas para la playa porque como nos vamos a zona de costa y todos sabemos que cuando vas a la zona de costa tú te quieres llevar muchas cosas en la maleta pero realmente tú vas todo el día con bikini debajo y encima cualquier camisa cualquier blusón cualquier cosa y eso es lo que me pedí para tener varios porque nos vamos una semana entonces pues para tener para diferentes días irme cambiando me pedí este rosa barbie que no puede ser más bonito es manga larga pero ya esto esto es súper súper finito en la tela es súper finita ¿veis? y va fruncido que te lo puedes recoger más porque lleva esos cordoncitos te lo puedes rizar más y que quede más corto o rizar menos y que quede más largo yo me he pedido la talla M y queda puesto precioso 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 con bañadores blancos con bañadores rosas pues que le peguen al color me parece preciosísimo para las vacaciones luego me cogí este que este me costó 3 euros y pico o sea estaba a 5 o 6 euros ya de últimas unidades me cogí también la talla M porque viene oversize viene grandecito es también muy esto es como si no llevara nada porque es que es muy transparentito muy fresquito para encima de los bañadores del bikini y lleva la manga es cuello de camisa la manga lleva la sisa pero con el volantito muy precioso y es anchito y lleva también un volantito en la parte de abajo de las piernas con debajo tu bañador del color que sea porque el blanco va con todo también espectacular y lo mejor es que con el código de descuento y las cosas se quedaba en 3,75 3,79 super económico porque su precio ya rebajado de último de verano estaba a 5 con algo entonces se quedó a 3 y pico y este si creo que fue más caro no se si son 8 o 9 euros pero me gustó mucho también es un rosa chicle muy mono es más estilo canalé fresquito pero canalé y viene así viene cogido con esta moña en los laterales y ya viene abierto y es largo midi que también me pareció muy original para ir con las chanclas larguito tu bolso de tejidos naturales con tu chanclita y a la calle a la piscina a la playa al paseo marítimo y a lo que surja esto para de día porque esto yo por la noche no me lo voy a poner pero me lo voy a poner para eso de día salir del hotel y la playa cruzar y venir y no ir en bañador desde luego y luego me he pedido obviamente me voy a meter con los complementos he pedido este necesito que también costaba 2 euros y pico de estos que van acolchaditos que te cabe de todo y es que me encantan y aquí he metido todas las cosas de complementos que no se me fuesen a desperdigar me he pedido cosas que me hacían falta para combinar tenía una sandalia en plateado con el bolso plateado y me he pedido el cinturón finito en plata para cualquier vestido negro le metes la sandalia la sandalia plata el bolso plata y el y para ajustar en la cinturilla o en el bajo pecho tu cinturón finillo que de hecho me lo he cogido cortito que no sea muy largo para más bien para los vestiditos para aquí para la cintura para marcar la cintura pues plata no tenía ningún cinturón en plata me hacía falta luego he vuelto a repetir estas pulseras me las habéis visto por instagram y por muchos sitios muchísimos pero es que me encantan y son estas pulseras en dorado he pedido dos ya o sea ya este es el segundo paquete que pido porque si se pone en fea lo que sea no quiero que luego ya las quiten y para el verano que viene quedarme sin ellas porque son lo más cómodo esto no te pega tirones en los pelillos bueno yo tampoco que tenga muchos pelos pero que no pega tirones no pega pellizco en la piel y me parecen divinas es que me parecen preciosas en doradito un dorado no un dorado muy amarillo un dorado ha champanado muy fino y me parece esto 3 euros y algo me parece el complemento estrella para el verano esto te lo metes en cualquier look le metes las pulseras en cualquier vestido en cualquier cosa y es que te te sube el outfit luego me pedí esta pulsera que también me gustó mucho que es muy estilo de playa y esta me gusta mucho porque es así la abre con la pinza y es un coral es un coral que me parece divino también que este no se mueve este se queda enganchadito ahí y es que me parece precioso un coral también se quedaba con los descuentos 2 euros y pico o 3 no sé pero muy barato más cosas que me pedí me pedí este conjunto de anillos que también se quedaba en 2 euros y algo a ver si podemos abrirlo que venían muchísimos bueno venía un pack con 5 anillos no con 6 muy mentido con 6 era talla única a mi me queda bien en este dedo que ahora mismo no me voy a quitar los otros anillos me queda bien en este dedo me hubiese gustado que hubiese quedado bien o en el del medio o en este porque yo soy mucho de ponerme anillos grandes en el índice pero no me queda bien en este os lo enseño aquí me voy a poner en diferentes dedos para que veáis los colores pero me parecen preciosos no pesan nada y adornan un montón y es que creo que el pack entero no sé si costaba 2 euros 1 euro y pico y me parecen los colores preciosos el verde menta el marroncito para el otoño este en tono crema amarillito gris los colores son preciosos y venía un pack pues eso de 6 no llegaba a 2 euros me parecen monísimos y bueno pues que me lo voy a yo me lo voy a tener que poner depende de tu dedo yo no tengo los dedos muy gordos y te lo tienes que poner en ese a mi me hubiese gustado más en este o en el los anillos grandes me gustan más en el índice o en el corazón pero bueno en este también queda bonito vale pero para que lo tengáis en cuenta y lo sepáis pues ese pack de anillos me pedí luego me pedí estos pendientes que me parecen divinos y que creo que quedan bien con todos los vestidos y los outfits de ahora de verano porque llevan todos los colores no pesan nada y llevan todos los colores de el verano colores muy llamativos y yo es que en verano me gustan los pendientes también grandes que se vean y que pega con todo mira con la camiseta que yo ahora mismo es que lleva verde lleva azul lleva naranja y esto también un euro y poco un euro y poco y brillan un montón esto como yo me lo pongo un día en un momento en concreto que no lo pongo de diario pues me aguantan muy bien y bueno que por el precio que tienen si se estropean pues ya está pues se han estropeado luego pedí este collage que lo mismo todos los complementos me han costado muy económicos que se rompe antes o después pues ya está es de plástico todo no pesa nada pero me encantó las cuentecitas estas de colores combinado con la cadena y cierra con cierre de este que no sé cómo se llama ese francés no sé cómo se llama ese cierre que me parece precioso el collage muy económico y cuando lo que dure ha durado y cuando se rompa pues ya está también un euro y pico dos euros más cosas que pedí a ver si vamos acabando me quedan ya poquitas cosas que enseñar pendiente nácar pendiente nácar que ha salido por ahí un montón de plastiquitos en blanco pendiente blanco básico blanco que creo que puede quedar muy mono no pesa nada es como de material de plástico y mira lo estoy poniendo ahí falsamente con cualquier vestido blanco con cualquier cosa llama mucho la atención estando morenita y bueno un pendiente súper económico este creo que era menos de un euro y es como de pasta de plástico que no pesa nada 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 este por aquí más cosas me pedí esta pulsera que está lo mismo un euro y algo noventa y tantos céntimos que me parece buenísima me la voy a poner ya y me la voy a dejar puesta es de colores lleva gomita ahí no molesta porque es muy planita y mirad que mona o sea es que le va bien a todo lo que me he cogido de colores de color inchi le va bien al collar a los anillos de plástico así de pasta le va bien a todo y un toquecillo de color pues llama la atención uy estoy sufriendo con el con el con el mechón estoy sufriendo ahí con el mechón luego me he cogido esta pinza pequeñita que ya sabéis que este verano me he vuelto loca con las pinzas que se llevan mucho y de estas tenía yo ya grandes pero me he querido coger una pequeñita este tamaño pequeñita es de metal y creo que pues que luce mucho y que queda muy fina queda muy fina que por ejemplo mira ya salió otra vez el pelo ay por dios estoy deseando de que me crezca porque es que no sabéis la que tengo de pelos bebé uff que agobio voy a echar laca eso que me he echado laca si es que ya me he echado laca que es lo peor ay a ver si se queda ahí dentro no vuelve y cae vuelve y cae no puedo no puedo con este pelo no puedo me amarga la vida y mi hermana es que dice parece que es que te han cogido la niña un tijeretazo y te han cortado un mechón y no es un mechón nuevo de pelo por último de complementos así pequeñitos me cogí este cinturón que me parece divino lo mismo complementos plateados no tenía le estoy quitando ahí el plastiquito que gusto da cuando estrenas las cosas y este es de goma lleva este cierre y es lo mismo para los vestidos pues para un vestido que vas con los complementos en plateado este es de gomita y te lo pones en la cintura o en la cadera donde te lo quieras poner el cinturón pero yo lo quiero más bien para los vestiditos vaporosos en negro y tal pues meterle los cositas en plata que no tenía nada 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 plata y es que yo soy más del ten dorado ponedme en comentarios si soy más dorado o plateado siguiente cosa que compré y que me encanta porque tiene unos tejidos como natural preciosos ya sabéis que yo me cubro mucho del sol por mis manchas del embarazo me echo muchas cremas me la cuido mucho la cara y tengo de todo pamela gorro viseras que solo es la visera creo que he hecho ya un pedido y me he pedido otra visera preciosa en tono crema que ya me viene de camino combinado con negro me encanta hoy me voy a despeinar toda a ver como coño me voy a poner esto con la pinza todo sea porque me lo veáis esta borra es que queda bien con todo queda súper bonita me parece que combina con todo al ser tejido natural que es fresquita que no te suda la cabeza porque tiene agujeritos y bueno pues que para la piscina para venir para ir para cruzar y para todo cuando las plenas horas las plenas horas de solano pues que vas con tu gorra y ya está para una excursión que te vayas todo el día a echar con los niños a un parque de animales a la guarnia a esto lo otro pues tú vas con tu gorra muy mona tus vaquerillos tu camiseta blanca tu gorra y no te va dando el solano en la frente que es donde yo más le temo a las manchas y os sigo enseñando espero que no se haga el vídeo muy eterno este bolso me lo he comprado también súper económico lleva ahí las tachuelitas para apoyarlo no lleva nada interior no lleva cierres de ningún tipo ni nada o sea si tienes que llevar una bolsita o algo tenés cuidado que no te metas la mano esto para hacer turismo no pero para el posturio de por la noche de salir con pues eso a tomarte algo a la cervecita a cenar a la terraza a lo que sea pues vas con tu bolso que me gusta mucho porque es tejido como natural mezclado con negro y no tenía nada en plan tejido natural con negro me apetecía mucho tener un capazo que mezclara con el negro y sacamos del capazo que hay más cosas me he cogido estas sandalias que se me quedaron con los códigos de descuento a 12 o 13 euros y me parecen lo más cómodo yo ya sabéis que soy de dorado mirad que tacón más llevadero gruesito pero muy llevadero esto no dorado a champa no lleva estas tiras que son muy cómodas y mirad que en el pie pues eso luego no se ve apenas y las cuerdas son muy cómodas la verdad que estas son las que se van a venir conmigo de tacón para las noches en las vacaciones no me voy a poner más cuña ni más altura ni más nada para con las niñas cómodas y son súper económicos creo que se quedaron en 12 euros yo intento meter cosas en mi vida plateadas pero es que al final me puede el dorado me puede pues las sandalias con los códigos y las cosas se quedó muy 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 económico ah bueno esto es para playa total que mañana nos vamos a echar el día a la playa y es una almohada para echarte tu siesta en la playa mirad que cosa más graciosa esto ahora mismo al bolso de la playa llevo por aquí su pitorro para inflarlo y luego para que tú te quedes ahí dormida con tu con tu esto te podía venir en rosa en amarillo en verde en azul a mi me ha venido en morado oscuro 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 es un morado muy oscuro me daba igual color la realidad yo lo que lo quiero es para la utilidad que lo llevas que no te ocupa nada en el bolso y que luego te echas tu siesta con tu almohada que se agradece la verdad y ya para terminar os lo prometo me quedan dos cinturones muy bonitos que os los recomiendo mucho porque me han encantado este es un dorado pero achampanao que en la web se veía más tirando a plata pero es un dorado achampanao trenzado muy muy bonito que llama mucho la atención es muy suave y esto lo puedes regular que metes el cierre en cualquiera de los agujeritos porque como va trenzado pues en cualquiera de los agujeritos metes tu el cierre del cinturón un dorado muy muy mono y para terminar este es más arregladito pero me gustó mucho pesa porque es como de cadena como no es de cadena viene así super bien pues super bien cerradito y lo vamos a sacar por aquí abajo lo vamos a sacar por aquí abajo pesa eh ya os lo digo que pesa que es un cinturón pesadito pero para un vestido más de arreglar para algo más de pues que le quiera llamar la atención el cinturón me parece divino y precioso y en Shane lo teníais muy económico este creo que de todos los cinturones era el más carito pero con los cinturones tienen precios muy económicos todo de cadena metálica me encanta y me chifla y bueno chicas con esto y un bizcocho no me digáis que no he enseñado cosas no me digáis que no he enseñado cosas bueno que espero que estéis pasando feliz agosto que acabemos de pasar las vacaciones todos porque yo la última quincena de agosto es la que teníamos de vacaciones yo llevo bueno yo trabajo desde casa ya lo sabéis tanto con el tema de Essence como que en agosto lo he parado he dejado solamente la web activa y y con el tema de vídeos de Youtube que también le he bajado al ritmo para estar más pendiente de mis niñas disfrutar piscinas playas planes planes de verano de acostarte tarde de subir al pueblo de sentarte en una terraza a cenar planes chulos en la ciudad ya sea en la ciudad ya sea pero la última de la última quincena de agosto era cuando el papá tenía vacaciones y es cuando más relajados estamos y más cosas vamos a hacer así que nada que si estáis de vuelta de vacaciones si ya lo habéis tenido o no lo habéis tenido que os espero en septiembre bueno va a seguir habiendo vídeos estos domingos porque tengo vídeos que os voy a grabar programados pero en septiembre volvemos con todas las de la ley grabando os voy a llevar a primar a grabar todo lo de otoño quiero grabaros todas las decoraciones de otoño y empezar con los vídeos de decoración de otoño tengo ya unos pedidos estos que estoy esperando que me lleguen para hacer un haul de cositas de decoración de otoño y que vamos a hacer pues nos vamos a tener de lleno ya en todo DIY manualidades decoraciones de la casa todo 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 así que en septiembre volvemos todos con las pilas cargas y con los ánimos renovados y os espero aquí que no que estéis suscritos os invito a que os suscribáis os voy a dejar los enlaces de todo lo que pueda en la cajita de información tanto de lo que he comprado yo excepto lo de Vintes que no pero os voy a dejar mi perfil de Vintes también por si queréis echarle un vistazo lo de Olivia Mark de la tienda nueva de ropa y la nueva el nuevo lanzamiento de Yepoda de que yo llevo ya un mes y pico probándola porque primero nos lo mandan a la embajadora que probemos un mes y pico el producto y que les digamos nuestra opinión que nos parece si funciona si no funciona y ya luego sale al mercado sale el lanzamiento y sale pues todo y ya os voy a dejar también el enlace de los parches que me parece que tiene muy buen precio para la cantidad de parches y para el efecto buena cara que te pone por la mañana y nada chicas que yo y mi pelo rebelde aquí con el ventilador nos despedimos que un besazo enorme y que nos vemos el próximo domingo así que os espero aquí a la misma hora un besito y chao 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 Gracias.